Con una inversión de 2.190 millones 102 mil pesos por parte de la farmacéutica alemana Beringer Ingerheim, más 30 millones adicionales de la administración municipal, se realizó durante la anterior semana la entrega de unas completas dotaciones para las instituciones educativas del municipio. La persona, el donante, el contribuyente es la empresa Beringer Ingerheim S.A., que es el que a cabalidad y al 100% da su donación, en este caso, en este proyecto, a esta región. El número de escuelas que van a ser beneficiadas es de 79, para un total de estudiantes de 10.397 y la inversión de los recursos es un total de 2.190 millones 102 mil 625 pesos. Los proyectos se van a ver beneficiados el municipio de Urrado, Salgar y Montebello. Claro que sí, el municipio también hizo un aporte importante, significativo también para complementar esta dotación, dado que podemos estar seguros que el 100% de las instituciones del municipio, de alguna u otra manera, sea por gobernación o por el municipio, recibieron una dotación muy significativa para hacer pues como la dotación completa de las cocinas. Entonces, muy contentos por esto, pensamos que con esta dotación quedan cubiertas muchas de las necesidades que se estaban presentando en las cocinas, en los restaurantes escolares de nuestras instituciones. Con estas dotaciones se logró actualizar los restaurantes escolares de la gran mayoría de las instituciones educativas del municipio. Van a beneficiar toda la ruralidad, la rural dispersa se va a beneficiar con todo lo que tiene que ver con platos, cucharas, pocillos. Llegaron en 1.500 para ser repartidos en rural dispersa y ya lo que quede como para la rural cercana. Platos plásticos con tres divisiones, cucharas, neveras, licuadoras y ollas arroceras. Bueno, el proceso inicia con una gestión que se hace con el anterior secretario de educación iniciando el año 2022. En cada sede llegó prácticamente lo que se había requerido, en algunas llegaron hornos de tres puestos de gas, llegaron unos mesones para picar los alimentos. El beneficio fue grandísimo porque llevamos muchos años sin recibir una dotación tan buena como la que nos están dando. Una buena noticia para satisfacer las necesidades que por tanto tiempo han tenido las instituciones educativas y donde los principales beneficiados son los niños de nuestro municipio.